No me digas nada Déjame tocar esa piel tan delicada No me digas nada Quédate callada Que todo yo adivino A través de tu mirada Porque ahí en tus ojos Todo estaré escrito Con tus lindos labios Te daré un besito Todos tus encantos Son tan exquisitos Déjame probarlos De todo un poquito No me digas nada Quédate callada Voy a encender la llama Que en tu cuerpo está apagada No me digas nada Quédate callada Aunque temble tu cuerpo Y se junten tus pestañas No me digas nada Quédate callada Que todo yo adivino A través de tu mirada Como te lo dije Como te lo dije Yo no veo en tus ojos Dame otro besito Con tus labios rojos Todos tus encantos Son tan exquisitos Déjame probarlos De todo un poquito Un poquito Un poquito Un poquito No me digas nada No me digas nada